¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? ¡El pueblo ha vencido! 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 Pero ¿por qué lo hemos hecho? Porque hay conciencia nacional. Porque actuamos con la verdad. Porque el pueblo sabe que aquí, en esta silla del Presidente de la República, está sentado ejerciendo el poder obedencial, un hombre del pueblo, un trabajador, porque sabe que aquí no está un pelucón, un oligarca, un burgués de los apellidos. El pueblo sabe que estamos unidos en el alma, en el proyecto, en las ideas, en el sueño. Todo el pueblo. Pero hace falta más conciencia, más organización. Más precisión en la búsqueda de los objetivos. Y eso es lo que vamos a lograr, estoy seguro, con el contrato Marco. Para defender y proteger a la familia de los trabajadores y trabajadoras. Pero para plantearnos nuevas tareas. La convención colectiva es un instrumento extraordinario para hacer la revolución del Estado que yo he convocado. Para construir un nuevo Estado, verdaderamente eficiente, articulado. Estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho Frank Rondón, que ha recogido en las distintas asambleas de funcionarios públicos y a nivel nacional, de que debemos crear una oficina central de servidores y servidoras públicas. Para reorientar, reestructurar y reorganizar toda la administración pública central. De acuerdo, vamos a crear la oficina central de servidores y servidoras públicas adscrita a la Presidencia de la República. ¡Aprobada la propuesta! Tiene que ser, tiene que ser 50-50. La mitad de los miembros de esa oficina nacional designados por el gobierno y la otra mitad por los trabajadores en asamblea. Poder obrero, poder de los trabajadores. Encargo al Vicepresidente Ejecutivo, compañero Jorge Arriaza, los saludos. No lo había saludado públicamente. Al Vicepresidente Arriaza y al Ministro Jesús Martínez de la ejecución de esta decisión y de esta orden que estoy impartiendo de manera inmediata.